Bienvenidos a Unicornios y Hadas, en esta ocasión hablaremos de la Hidra de Lerna. En la mitología griega, la Hidra de Lerna era un antiguo y despiadado monstruo acuático tónico con forma de serpiente policefala, cuyo número de cabezas va desde 3, 5, 7 o 9 hasta 100, e incluso 10.000 según la fuente, y aliento venenoso a la que Hércules mató en el segundo de sus 12 trabajos. La Hidra poseía la virtud de regenerar dos cabezas por cada una que perdía o le era amputada, y su guarida era el lago de Lerna en el Golfo de la Argólida, cerca de Nauplia, si bien los arqueólogos han confirmado que este lugar sagrado es anterior incluso a la ciudad misénica de Argos, pues Lerna fue el lugar del mito de las Danaides. Bajo sus aguas había una entrada al inframundo que la Hidra guardaba. La Hidra era hija de Tifón y Equidna y en algunas tradiciones fue madre de Quimera. Fue criada por Hera, bajo un plátano cerca de la fuente Amimone en Lerna. Se decía que era hermana del león de Nemea y que por ello buscaba venganza por la muerte de éste a manos de Hércules. Por esto se decía que había sido elegida como trabajo para Hércules, de forma que éste muriese, muerte a manos de Hércules. Tras llegar a la ciénaga cercana al lago Lerna, Heracles y su sobrino Yolao comenzaron a pescar lovinas en el charco. Los carrizos se cubrieron sus bocas y narices con una tela para protegerse del aliento venenoso de la Hidra. Hércules disparó flechas en llamas al refugio del monstruo, la fuente de Amimone, para obligarlo a salir. Entonces se enfrentó a ella con su espada y empezó a cortarle las nueve cabezas que tenía. Pero cada vez que se le cortaba una, otra renacía en el mismo lugar más fuerte que la anterior. Advirtiendo que no podría derrotar a la Hidra de esta forma, Hércules pidió ayuda a su sobrino. Éste tuvo la idea, posiblemente inspirada por Atenea, de usar unas telas ardiendo para quemar el muñón del cuello después de cada decapitación, cauterizando la herida y evitando así que las dos nuevas cabezas brotasen. Heracles cortó todas las cabezas y Yolao quemó los cuellos abiertos, matando así a la Hidra. Hércules tomó entonces su única cabeza inmortal y la enterró bajo una gran roca en el camino sagrado entre Lerna y Eleunte, mojando sus flechas en la sangre venenosa de la Hidra y completando así su segundo trabajo. En una versión alterna, Hera enviaba un cangrejo para que mordiese los pies de Heracles y le estorbase, esperando provocar así su muerte. No obstante, Heracles aplastó al crustáceo y siguió luchando contra la Hidra. Por eso, la reina del Olimpo puso al cangrejo en los cielos estrellados como la constelación de Cáncer. Cuando Euristeo, el rey que asignaba los trabajos a Heracles, supo que había sido su sobrino quien le había dado la antorcha, declaró que no había completado el trabajo solo y por tanto no contaba para el total de diez labores que se le habían asignado. Este elemento mítico es un ambiguo intento de resolver el conflicto entre los antiguos diez trabajos y los doce más recientes. Espero que les haya gustado el vídeo, no se olviden de suscribirse al canal y dejarnos su comentario. Hasta la próxima.